Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Alexander Giraldo y en esta ocasión vamos a realizar algo que seguramente ya muchos de ustedes habrán visto y es de abordar gente desconocida y hacerles fotos. Esto lo vamos a hacer en el bosque de Chapultepec, en Ciudad de México. Como muchos de ustedes ya saben, pues hace poco estuve visitando México y pues antes de comenzar con el video como tal, quería mostrarles algunas tomas de lo que fue mi visita a este hermoso país. Así que los dejo con algunas tomas y pues nada, espero que les guste. Bienvenidos a Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para esta formación ahora acá son las 12 de la noche con 30 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto Eso sería todo, muchachos, muchas gracias Venga, yo les dejo De pronto para pasarles los hocicos Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Qué pena molestarlos y acercarme así de esta manera Soy de Colombia Lo que pasa es que estoy haciendo un video De un reto fotográfico que me plantearon Y es abordar gente desconocida Y hacerles un par de fotos Pues con una minicación de fotos de 5 minutos Entonces a ver si se animan y se apuntan En 5 minuticos, un agotico a los 3 O a cada uno Si, a los 3 Hay parchaditos, por ejemplo, charlando Si, está bien Si, no, hay como charlando, como riéndose Pero ¿sabes qué? Vos, por ejemplo, echate un poquito el caballo para atrás Para que se te vea un poquito más el robo Listo, para ahí, perfecto Entonces ahí como charlando Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Qué pena acercarme así, pues como A interrumpirlas Lo que pasa es que estamos grabando un video De un reto fotográfico que me plantearon Y la idea es abordar gente desconocida Y hacerles como una minicación de fotos de 5 minutos A ver si me colaboran Son un par de joticos No vale A que queden súper guays Bueno, ¿y dónde puedo hacer esas fotos? Yo te dejo mi Instagram y ya te mando las fotos No sé, quizás como abrazándolo o algo así Listo va Excelente Te puedo hacer una voz aquí Como en estas maticas ¿Y ustedes son de aquí, de Ciudad de México? Sí, perfecto Mucho gusto, Alexander de Colombia Ana Daniela Ahí está Entonces me escribís y algo Sí, yo soy la chica Muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Qué pena molestarlos Lo que pasa es que estamos haciendo un video De un reto fotográfico Donde la idea es abordar gente desconocida Y hacerles como una minicación de fotos de 5 minutos Entonces les hago unas fotitos ahí ya los dos juntos ¿Sí? Y ya luego se las mando ¿Sí? Listo, perfecto Eso, perfecto Eso Mira más al suelo, regindo Eso Eh, mal Más al suelo Eso Es más que arriba Para aquí Voy a girar el aire pronto Ahí Eso Ahí Perfecto Super Genial Muchas gracias Gracias Muy bien, eso ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así, no olviden dejar un like gigante Suscribirse para que estén al tanto de nuevos videos Comentar y compartir De verdad que me gustó mucho Haber conocido México De verdad que me llevo unas experiencias Muy, pero muy positivas Y nada Nos vemos próximamente en un nuevo video Chao, chao La, 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 la Gracias.